Bueno Matías, te queríamos consultar, quien tenga esa posibilidad de tener algún recurso de ahorro, 2 millones de pesos, un poco más, ¿cuáles son las sugerencias existentes hoy en el mercado para obtener una buena rentabilidad? Bueno, hay muchos instrumentos, me parece que para aquellos que piensen en el corto plazo, el primer instrumento es el plazo FIJUBA, que todavía sirve, todavía sirve, todavía funciona, y que de acá a septiembre, porque se calza 6 meses, te va a dar la oportunidad de revalorizar tu capital por la inflación, que todavía no bajó a un dígito como esperaba el gobierno, y con un dólar planchado, relativamente planchado, más allá de que va a corregir, es una alternativa interesante. Las otras alternativas que pueden ser interesantes es el dólar MEP, la posibilidad de dólar MEP a mil pesos no deja de ser una oportunidad, más allá de que el dólar planchado va a estar durante un tiempito, en algún momento va a tener que corregir con el nivel de precios internos que tenés, sobre todo si querés salir del CEPO, y la tercera alternativa que yo recomiendo a estos precios de contado con liquidación, es la posibilidad de entrar a la bolsa norteamericana mediante SDAs. Esa es una oportunidad también interesante, porque al estar bajo el CCL y contado con liquidación, se puede comprar tranquilamente en el exterior una bolsa que hoy está repuntando. ¿Se necesita un broker de bolsa? Sí, para hacer esto se necesita un agente de bolsa, nosotros trabajamos con Portfolio Personal Inversiones, pero puede ser cualquier agente de bolsa y a partir de ahí se puede comprar con cualquier monto, no hace falta tener un millón, con 100 mil pesos ya se puede ingresar.